Música Puse mis amores en Fernandillo, en Fernandillo, en Fernandillo Ay, que la ha casado, ay, que la ha casado, mal me ha mentido Ay, que la ha casado, ay, que la ha casado, mal me ha mentido Mal me ha mentido, mal me ha mentido Dígame el barquero, barquero Garrido, barquero Garrido En cual de aquellas, en cual de aquellas marcas, en Fernandillo El traidor era casado, mal me ha mentido Ay, que la ha casado, ay, que la ha casado, mal me ha mentido Ay, que la ha casado, ay, que la ha casado, mal me ha mentido Mal me ha mentido Puse mis amores en Fernandillo En Fernandillo En Fernandillo Ay, que era casado, ay, que era casado Mal me ha mentido Ay, que era casado, ay, que era casado Mal me ha mentido Ay, que era casado, ay, que era casado Mal me ha mentido Ay, que era casado, ay, que era casado Mal me ha mentido Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.